¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Con la serie de hoy, el 28 de noviembre, estamos celebrando el cumpleaños de William, de parte de su esposa, sus hijos, su nieta y su yerno con el Mariachi Juvenil. Primera Clase. ¡Viva el Mariachi! 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 díme que sí, díme que eres mucho como Dios te quiere aquí díme que sí, díme que sí, díme que sí díme que eres mucho como Dios te quiere aquí y el aplauso es bien bonito que se escuche para William, William, arriba la mano con mucho cariño este bonito detalle de parte de sus espositas, sus hijos su nieta y su tierna el aplauso para ellos muy fuerte y las palmitas y le cantamos el cumpleaños con los bien fuerte Happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday to you que los cumplas feliz que los vuelva a cumplir que los sigan cumpliendo hasta el año 100 mil que Dios te bendiga y que cumplas muchos años y que estás cumpliendo años que Dios te regale como dice que Dios te bendiga y que cumplas muchos años hoy que estás cumpliendo años que Dios te regale vida y las palmitas cuernos van a unirán ahí vamos a tocar una canción que le daremos que nos sentimos con emoción sin cumpleaños vamos a decirle con amor que lo felicitamos y que sigamos cumpliendo muchos más que la Virgen lo tiene que gritar que de mi parte en donde la vida le faltará Abre esas palmas Y que nos cumpla feliz y feliz Deseamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz y feliz Que estamos todos en esta reunión Tus amistades y llegamos aquí A mi Instagram bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplas muchas más Que la gente cuide Y que te pide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Que cumplas muchas más Este aplauso bien merecido Para el rey esta noche mil felicidades Dios lo bendiga hoy y siempre Y antes de continuar nos regala una fotito con el mariachi por favor El mariachi vaya a ver Venga si voy a ver Yo siempre Lo que quiero Y mi palabra es la ley Y no tengo trono ni reino Y nadie Quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Y ese aplauso para el rey esta noche Unas piedras en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar Y rodar ¿Y rodar? ¿Cuál dice? Rodar y rodar ¿Dónde? Rodar y rodar También me di con un reino Que no hay que llegar el primero Pero hay que saber llegar ¡Vamos! Y con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Y no tengo trono ni reina Y nadie Quien me comprenda La ley Es el rey Y el aplauso Y el aplauso Y el aplauso Claro que sí Seguimos De bonitas canciones De este bonito repertorio Que han escogido Esto que dice Esta canción Es parte de tus hijos Con muchísima amor Para ti Y ese aplauso fuerte Para mi Y el aplauso Se van Perdiendo en el tiempo Mis años Se van Quedando Muy lejos Ya no me lleva Mi padre La mano Solamente Sus Consejos Viven en mí Los recuerdos De niña Como una estrella Me se ama Como un recuerdo A mi padre Que correa De su ser Mientras Mi madre Miró A los que vienen De esta canción Y yo Como un caráctico Amado Y yo Como quería Ser grande Recuerdo Para no Quedar A mi madre En casa Y acompañar A mi padre Muy lejos Tal vez Hasta el fin De el mundo Porque mi padre Es muy fuerte Es un hombre Inteligente Él es mejor Que ninguno Hoy Hoy Ya no Quiero Que más Se los Hacen Porque mi padre Ya está Hacen Se han Cubierto De rugas Sus Hacen La nieve Sus Cabellos Oh Señor Detente El tiempo Te pido Porque tú Puedes Hacen Es que yo En verdad Mantengo Y hoy Se los Van Cuando se cansen Un día Tus pasos Yo quiero ser Que los Cuide Y el respeto Dame el brazo Y vamos a ver A ver Qué Pasa Si 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 Con muchísimo Amor Feliz Día Padre 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 Es mi amigo, es mi hermano, es mi padre. Ya lo amamos a veces, discutamos sin razón. Todos sabemos que por dentro nos sobra el que Dios me trajo. Al que nunca abandonó, hoy te quiero dedicar estas palabras con amor. No quiero que se haga tarde para abrir mi corazón y decirme que eres grande como tu padre lo mejor. Y yo sé que lo conocí, no soy la mejor versión. Y ese aplauso, feliz día padre. Dios te bendiga y te dan un aplauso que tu beso sea grande. No te invito a estar ahí para ayudarte y acompañarte a cada instante en que tú estés. Gracias viejo por tu amor, no te vayas por favor. Quiero darte más amor, ojalá tú eres más que yo. Feliz día padre, que hace muchos años los que puedas regalarme. Gracias viejo por tu amor, no te vayas por favor. Quiero darte más amor, quiero darte más amor, ojalá tú eres más que yo. Feliz día padre, Dios te bendiga en cada paso que tú des hacia adelante. Y me permita estar ahí para ayudarte y acompañarte a cada instante en que tú estés. Gracias viejo por tu amor, no te vayas por favor. Quiero darte más amor, ojalá tú eres más que yo. Feliz día padre, que sean muchos años los que puedas regalarme. Feliz día padre, que sean muchos años los que puedas regalarme. Juan Diego, Juan Diego, Juan Diego. Venga lloramos un ratito todos. Yo quiero decirle a mi hermano, hoy aquí con la reunión de todos, de parte de él también doy gracias. Y algo muy lindo que se me dio en el corazón, que le doy gracias a Dios y que nos tiene todavía unidos. Los cinco hermanos, como yo le dije en el video, ya subimos tres escalones, faltan dos todavía. Pero yo sé que Dios va a permitir que lleguemos todos igual así. Y que no solamente eso, con la ley sabe que de un chico nos tocó, o sea, saben que yo los amo mucho, pero saben que los dos hemos compartido muchas cosas más. Es un recuerdo grande que los dos no pudimos estar en el momento, pero sabemos de que Él nos sigue amando y siempre nos cuida. Por eso que, saben que yo lo amo mucho, no solamente a Él, sino a todos mis hermanos y a todos. Igualmente le deseo hermano, un feliz cumpleaños, que Dios los siga aguardando y que sigamos para adelante. ¿Qué te dicen? ¡Bravo! ¡Bravo! Seguimos de canciones bonitas. ¡Despérate esta, despérate esta! ¡Váyanlas pensando, váyanlas pensando! De prisa como el viento van pasando los días y las noches De la infancia habrán que los detara sus contratos Mientras sus manos tejen la distancia Después de los años juveniles el juego a los amigos El colegio, el alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón de la emoción de amar Un sueño que brota como el mar de mar Las pieles del primer amor El alma ya quiere volver Y vuelve atrás de la luz Y la grande voz Que el honor y la alegría Su licencia que riman el aire de la vida Un hombre, un cabazo, dos Luchando por un ideal Unido, unido de amor Refugio que se llama hogar Empecemos otra etapa del camino Un hombre, una mujer Unidos por la fe y la esperanza Los frutos de la unión Que Dios bendijo Alégrame lo que hay Con su presencia A quien se quiere más Si no los hijos Son la provocación De la existencia Después cuantos esfuerzos y desvelos Para que no les falten Nunca los Y pueden alcanzar esa felicidad Ganar el alma Llego con el que se va Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Vuelve a nuestro corazón Y es bonito Amor mío que te pido Como le pido a Dios Si te vuelve a creer Que estés conmigo El aplauso bonito Claro que sí Si te vuelve a creer Y esto que dice Ha sido parte de la esposita Solamente La mano de Dios Podrá separarnos Nuestro amor Es más grande que todas Las cosas del mundo Yo sé bien Que nacimos los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor Es lo mismo que el mar Cristalino y profundo Solamente La mano de Dios Podrá castigarnos Podrá castigarnos Las demás opiniones Mi cielo Me salen sobrando Yo seré Para ti nada más Te lo digo Llorando Cuando tú me trajiste Tu amor Ya te estaba esperando Y ese aplauso Bien bonito Y ese besito De la esposita Venga Nadie sabe Ni puede decir Las cosas de amores Porque todos Porque todos se entregan Borrachos De amor El mundo Solamente Solamente La mano de Dios Podrá separarnos Como dice mi hermano Cuando tú me trajiste Tu amor Ya te estaba esperando Y ese besito Y ahora sí La primera dama Que me la invito A bailar por favor Y las malditas De familia Verónica Corre Arriba esas malas Celebaremos Señores Conjuntos Este día La brasa Es muy pachillosa Y tu santo Te encuentres Gustosa Y tranquilo Tu fe de corazón De la vida Feliz En el mundo Sin que nadie Perturbe Tu mente Podremos Olar En tu franite Con el De las Conchas Del mar Y los Palmitas Que no se paren Cha 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 Yo solo Te recuerdo Que daba La confianza Que al fin Ya pasó Siempre Vos Este día Trabichoso Tu sabría Mariacis Belle Oh Podrisa El mariacidongo Quiere bailar El mariacidongo Quiere bailar Y las ¡Vamos! Quiere bailar Pero no hay Vagas Quiere bailar Pero no lo tenga ¿Cómo dice? El mariacidongo Quiere tomar El mariacidongo Quiere tomar Quiere tomar Pero no hay Vagas Quiere tomar Pero no hay Guarito ¿Cómo dice? Esa maldita Esa maldita Tú me enteras Un poco loco Un poquitito loco Estoy adivinando Que quieres ir Parjuando Y así estoy Celebrando Que me he vuelto Un poco loco Y ahora sí Nos van a acompañar Todas las familias Con las palmas Pero bien fuerte Palmas 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 Porque nos vamos Con el zapateo Típico Es su mariage Con la niña Es su ocasión Y así estoy Celebrando Que me he vuelto Un poco loco El aplauso Bien bonito El aplauso Bien bonito Que se escuche Con mucho mariño Hasta este momento Va nuestro show Pero antes Antes le tenemos Un detallito A Arley Un detallito Para que se acuerde Siempre De este momento Y también Le vamos a obsequiar Una canción más Claro que sí La ñapita Si tienen alguna en mente Si Arley Quiere escuchar alguna En especial algo O dedicar alguna También ¿Soldero feliz? Soltero feliz 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 Ah, pues no Pues será como Para que la baila Entonces ¿Qué dicen? ¿Con qué nos vamos? Soltero feliz Soltero feliz Soltero feliz ¿Está pidiendo La ayuda de un amigo? Soltero feliz Sí No, eso no está Es muy popular Algo para ranchero La capa rota La cama vacía La cama vacía ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te haré un momento? ¿Estás bien bonito? No, pero están ahí ¿Qué veo? Sí No, no, no 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 Grabé en la penca de un maquerito nombre Unido en mío, entre las amados Tomó una prueba de la ley del amor Que ayer estuvimos enamorados Tú misma fuiste el que buscó la penca La más bonita, la más esperta Y hasta dijiste que también grabaron Dos corazones con una flecha Y ahora dices que ya no te acuerdas Que nada siento que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin no te cuentas En nuestro envidio las pecas hablas Y ese aplauso grande está bien bonito Saca, saca al quinceañero La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella penca Te imaginabas que si la veía Pa' ti sería como una tienda Se te olvidaba que no que tú sabías Lo que duraste en nuestra noche Y que a su modo él también podría recriminarte Como un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que ven mis ojos tal vez te asombre Las pencas nuevas que albaqué y lebró Que marcadas con nuestros nombres Muchísimas gracias por la invitación No olviden seguirnos en redes sociales Soy Mariachi Juvenil Primera Clase Que siga la fiesta y hasta una próxima oportunidad Muchas gracias Muchas gracias Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar